bienvenidos a las cápsulas de cine 23 la mítica escena de paul fiction en la que vincent john travolta le clava la aguja en el corazón a mía huma truman está grabada marcha atrás y luego invertida es decir en realidad lo que estamos viendo es a john travolta sacando del pecho de huma truman una aguja y sabías que michael jackson quiso comprar marvel en los años 90 para poder ser el actor que interpreta a spider-man te imaginas al rey del pop en el traje del hombre araña cine 23